Acaba de terminar la jornada de lucha a nivel nacional en Tucumán, en donde han asistido cientos de personas, de militantes, de distintos frentes, de distintas agrupaciones sociales. Vamos a hablar ahora con un referente de la CETEP, Evita, para que nos pueda comentar un poco los reclamos y lo que los han traído aquí a la plaza. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, esta es una jornada nacional de lucha, donde todos los movimientos sociales hemos salido a la calle a reclamarle al gobierno nacional que acabe con las políticas de ajuste, de hambre, que están llevando a nuestro pueblo a una debacle. Entonces, aquí en Tucumán, particularmente, se ha dado algo especial, que es que todos los movimientos sociales de izquierda y algunas organizaciones sociales, y también gremios, como por ejemplo los compañeros de Ladrillero, ATE, los compañeros municipales, también han salido junto a nosotros y nos hemos unido en una gran, gran movilización, y que alrededor de 15 o 20 cuadras de cola de gente movilizada, pidiendo en unificación el reclamo por una emergencia alimentaria. ¿Pidieron un bono de 5.000 pesos? El bono que pedimos los trabajadores de la economía popular es un bono de 2.000 pesos para los trabajadores que cobran el salario social complementario, Hacemos Futuro y Ellas Hacen, que son compañeros que trabajan en nuestras unidades productivas, y bueno, las diferentes tareas que ellos desarrollan. Entonces, se pide un bono de 2.000 pesos y principalmente pedimos que se apruebe la emergencia alimentaria y que también se prorrogue por 4 años más la emergencia social. También pedimos emergencia en violencia de género, también emergencia en adicciones, porque nuestros jóvenes están siendo golpeados por la droga y el gobierno no se hace cargo. Así que, en general, son varios los reclamos y hoy en la calle nos han encontrado. Muchas gracias. A ustedes. Bien, hasta ahí entonces los reclamos de uno de los referentes del movimiento CETEP, Evita, y la verdad es que hay mucha gente que ahora se empieza a desconcentrar aquí en la Casa de Gobierno. Obviamente están cortados los accesos a la Paz e Independencia, los alrededores por calle San Martín, calle 24 de Septiembre, calle 25 de Mayo y La Prida. Y poco a poco se empiezan a ir las personas, a desconcentrar. Recién me comentaban que llegó a haber casi 10 cuadras de columnas de personas que avanzaron por 25 de Mayo desde las 10 y media de la mañana, que están marchando en contra de algunas medidas del gobierno nacional, en contra del hambre y la desocupación. Hay distintos frentes, como por ejemplo el Frente Popular de Darío Santillán, el Polo Obrero, el Movimiento Evita, la CETEP y distintas organizaciones sociales que están aquí protestando. Así que lentamente se empieza a desconcentrar un poco aquí el reclamo en Plaza de Independencia. Y todo bajo un intenso sol, casi de verano les diría, hace mucho calor en este momento en la plaza. Y se siente mucho más entre la gente que está aquí manifestándose. Esto se suma también a las protestas que hubo en el Puente Lucas Córdoba, en Villa Carmela, en Colombres y en Concepción, desde las 9 de la mañana, encabezadas por el Grupo Barrios de Pie. Lo que han pedido aquí, en definitiva, en conclusión, las organizaciones sociales, ha sido trabajo genuino, apertura de los programas sociales para todos los desocupados, duplicación de los montos de los programas y aumento, calidad y variedad de los alimentos para los comedores populares. Bien, perfecto. Muy bien, Matías. Muchísimas gracias por el informe. Gracias, Matías. Un gran abrazo.